El equipo boliviano de racquetbol arribó en la madrugada del sábado. Los campeones panamericanos no ocultaron la alegría de haber superado lo hecho en Lima 2019. Fue una revancha muy buena conmigo, justamente en las dos ediciones estaba en semifinales y esta vez se me dio la oportunidad gracias a Dios de salir campeón y obviamente creo que el resto vieron la magia que hicimos por equipo saliendo campeones una vez más y obviamente sumando una historia histórica para Bolivia. Bolivia logró sacar cinco medallas en esta disciplina a la cabeza del número uno del mundo, Conrado Moscoso, que concedió las dos únicas de oro. Bolivia es potencia en racquetbol, lo ha demostrado, tenemos al número uno del mundo. Para mí estos dos, Carlos y Conrado, son los dos mejores jugadores que hay en el mundo. No cabe duda de eso y Bolivia es una potencia sin duda. Ahora los deportistas se enfocarán en encarar el tour profesional del racquetbol. ¡Suscríbete al canal!